Muy buenas a todos, estamos en Stabanger, esto es Assassin's Creed Bajala Y hoy vamos a tener un pequeño escenario y una partidita de Dardos Ando con muchos problemas de internet para poder subir los vídeos Un vídeo normalito de 20 minutos, tardo en subirlo de 6 a 8 horas Y no sé ni por qué, no sé ni por qué Pero bueno, aparte de esto, en el día de hoy tengo muchos vídeos ya para subir de Bajala Muchísimos, consiguiendo un montón de cosas Pero que es que el internet no me permite subirlos todos Así que tengo que hacer trocitos pequeños, ¿vale? Y ir subiendo cositas poco a poco, ¿no? Mira que ballenas, ojo, ojo ballenas, ¿eh? Madre mía, el aceite que se acaban de ahí, una cosa espectacular Bueno, en primer lugar, vamos a ir a un combate del bebercio, ¿vale? Del drinking, drinking, del dar al cuernico que me atraganto un poquito Vamos a ver, mujer nórdica Venga, pues no sé, dar una apuesta pequeña Al principio he apostado pequeño, luego voy apostando más fuerte Así que da igual, el tema del dinero es lo mismo O sea, el caso es, ¿ganaremos a esta mujer en la primera o no? Venga, drinky, drinky Dale, ¡pah! ¡Pah! ¡Skoll, skoll! Venga, dale ¡Vamos! 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 Al principio de todo, en las primeras pruebas de bebida y demás Es bastante sencillo El primer cuerno siempre suele ser en plan de darle al botoncito y ya está A partir del segundo, cuando vas acabando Si, no, te equivocas como yo Lo que vas haciendo es que vas a ir intercambiando por una letra, otra letra No, un botón, otro botón, dependiendo Pero ya casi al final, ¿ves? Mitad y final, ¿ves? Le damos una vez Va a caer más rápido Como mucho, nos pondrá otra letra ahora Ahí estamos Ahí está Se tambalea, ¿eh? Pueblo ahí para otro Y aquí ya sí nos pondrá tres o cuatro letras directamente Pero... Pero sin más No hay mucha complicación en esto, la verdad Todo se ha dicho, sí Dale, calla Dale ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No te tambalees! ¡Aguanta! ¡Skoll! 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 ¡Vamos! ¡Aguanta! Y listo Y ya está, ya Ya está Bueno, y ahora lo que vamos a pasar es a la partidita de Dardom Bueno, esto es A ver Consejo y truquitos para esto, ¿vale? Yo en este Yo juego teclado y ratón Es espacio, aire O sea Si tenéis muchos problemas Una mano en el espacio Y la otra con la aire Y ya está Y controláis, ¿vale? Y ubicáis y ya está Si no, pues lo hacéis con una como la hago yo Y no hay más Os he dicho que pasamos a los dados Pero antes de los dados Vamos a hacer un pequeño escarnio ¿Eh? Una batallita esta de gallos Que hacemos aquí siempre ¿Qué será ese niñito? ¡Uh! Ese niñito me ha dicho Es un jovenzuelo para él ¡Vaya, disculpa! ¡Uh! ¡Es Manning! ¡Luchador de lobos! Solo un mequetrefe y un canijo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¿Nos conocemos de algo? ¡Vaya! Duelo de escarnios Venga, un escarnillo Bueno Todavía no he accedido a nada Como quieras ¿Te apetece un duelo? Vamos a decirle que sí Vamos a ello Bueno, pues apostamos 100 Vamos a ver Venga Vamos a darle duro a esto Va Venga Suéltamelo todo Suéltamelo todo Venga Dímelo ahí Va A ver A ver Pareces un perraco sin cultura No miras sobre tu músculo Sino tú es falchete Ojito ahí Me ha gustado Me ha gustado, eh A ver Nos metemos con su cara Pero si los crios Te confunden Con un bicho monstruoso Dile esa Dile esa No sé cuál elegí Pero dile esa Pero si los crios Te confunden Con un bicho monstruoso Asombroso Pues claro, tío Te has hablado Con el rey de los escarnios Loco ¿Acaso conoces a alguien Más astuto e ingenioso? A media población Pero estoy tranquilo Relájate La 1 o la 2 Tienes el carisma De un chucho pulgoso Tienes el carisma De un chucho pulgoso ¡Bouros! ¿No puedes hacer lo mejor que eso? Bueno, a ver Pues ¡Ja, ja, ja! Magnífico Con lo que cuesta encontrar buenos escarnidores ¿En qué quedamos? A veces cuanto hemos apostado Y más Y esos insultos No se me van a olvidar Me alegra ser de ayuda Claro, joder Siempre es buen insultar a la gente Y esto está tranquilamente Aumentamos el carisma Y ahora sí que sí Vamos a irnos a por esos daditos A por esos juegos de daditos Que tenemos ahí en mente Bueno, ya llegamos donde los daditos Con la mujer nórdica Antes un poquito saqueo Ya sabéis Moneditas por doquier Vale Saqueo, saqueíto Del bueno, bonito, baratito En cada puerto y cada ciudad Hay alguien jugando ¿Se te da bien esto? Claro Me gustaría saberlo Venga Sí Vamos a jugar Venga Que gane quien sea mejor O sea, yo Te gano yo Así De buenas a primera, Venga Eso lo vamos a intentar Que no quede la cosa por ahí Bueno, estatuillas Las estatuillas ya sabéis Que las ganáis Conforme vayáis ganando juegos de daditos Os van a dando estatuillas nuevas Así que bueno Cada estatuilla tiene Según qué cosas Según qué habilidades Según Qué moviditas Y empieza ella Venga Ya sabéis que Las piedrecillas verdes Son Los puntos de vida que tenemos Y bueno Pues luego hay que ganar el favor Con esos Dados Con Con los rectangulitos Así marcados Es el de robar Dale Dale, callay Venga Pues hacemos una defensa de un hacha Y sacamos Dos de robar El de momento Bueno, ella en este caso Tiene ahora dos defensas de arco De flecha Uno de robar Y Un casquete Muy bien Que le sacamos aquí Esto ya es todo grabado ¿Vale? Así que Desgraciadamente no puedo hacerlo In situ In extremis Aquí en Bravo directo Pero podemos analizar la partida Bueno, defendemos por un lado Defiende Y simplemente vamos ganando favor ¿Vale? Le ha salido todo con favor Con lo cual es una auténtica locura Pero como le robo tres Pues la cosa Se queda bastante bien a mi favor Con dos más de favor Que ya sabéis que las fichas de favor son esas Que son las que podemos utilizar con los totem Para hacer daño y demás Evidentemente lo que primía siempre Es coger Piezas con el favor Porque con el favor Es con lo que más vas a hacer daño En este caso Él tiene una defensa para mi flecha Y me saca dos Yo espero No hay prisa Dale cañita ahí Eso es A ver que nos saca Uno de robar con favor Se va a llevar cuatro de favor Ya tiene seis Y a mi me sale para parar una flecha Con lo cual me voy a llevar un flechazo Y todo lo demás lo paramos ambos Vale, nos llevamos nuestro respectivo favor Ahí estamos Eso es Un flechazo que me llevo Una piedra menos Le robo dos de favor Él me roba uno Con lo cual en el tema de favor Vamos por encima Bien Siguiente tirada Vale Dos defensas de hachas Con Con favor Saca el casco Uy, el casco Ahí el casco se me olvidó Vale, si no hubiese cogido el casco ese con favor también Vale, ahí estamos Cogemos la flecha Y el de robar Perfecto Ahí lo tienes Vale, justo ahora cuando acabe mi tirada Puedo usar favor Pero ya veremos A ver, porque él tiene otros Tres, cuatro, cinco Tiene seis de favor él Qué locura Qué locura Vale Aquí no calculo yo lo que él me va a robar Y lo que voy a tener Y digo O sea, no calculo Perdón, calculo Y digo Tengo de sobra Él me roba tres Yo le robo tres Me quedo con lo que tengo Así que le vamos a aplicar el máximo de daño posible Le cuelo un par de flechas Con lo cual De vida Ahora mismo estamos actualmente iguales Y bueno Pues uso el favor para quitarle el máximo daño posible Ahí estamos Y quieras que no Le hemos dejado la vidita Hecha polvo Ahora Él tiene también favor Ojito con eso ¿Vale? Porque él tiene mucho favor ahora Así que a mí lo que me interesa ahora Es robarle todo el favor que pueda Antes de que lo use Así que Cogemos dos fichas de robar Sin más Él me va a coger Uh, el va al ataque a tope, eh Nos ha cortado una cala Vale, pues nosotros de momento vamos a parar una flecha Y Y decido contraatacar con mucho daño Porque él como mucho me puede sacar dos cascos Es cierto que él tiene favor y yo todavía no, eh Vale, en el intercambio Él me va a hacer cinco de daño Va a usar favor para curarse Y yo le voy a atacar solo con tres de daño Con lo cual el intercambio es negativo para mí ¿Vale? Porque Me quita mucha vida Yo le quito dos Pero Bueno, al menos Hacemos que use su favor para curarse Y no para atacar Así que de esta manera Quedamos Empate Igual a dos ¿Vale? Mala jugada por mi parte Teníamos que haber esperado a sacar favor Y Y ya está Pero bueno, seguimos Porque la cosa no acaba aquí Venga Ahí estamos Dale cañita Vale, esta vez no se pone tan agresivo como antes Nosotros sí que podemos ponernos agresivos Pero Como he visto en el juego anterior No me ha salido muy bien Decido aguantar Creo Vale, le robamos una Perfecto Tengo dos para robarle Es que mira todo lo de favor que le sale Eso no te indica locura Tiene tres para robar Así que El intercambio de favor Va a ser favorable en este caso para él Yo me voy a llevar tres De esos cuatro Él me va a robar Uno Ahí estamos Le cobramos las flechas Me roba tres Yo le quito dos Un intercambio a favor para él Seguimos teniendo Dos puntos más de vida Así que bueno Si le consigo colar Un poco de daño Y le consigo colar La utilidad del tótem Está hecho Esto está hecho Vale Ahí sacamos lo mismo Como veis Robar Si acaso robar Si no No saquen nada Perfecto Ojo Es que mira Le sale todo favor Loco Vale Nos va a robar tres Nosotros solo robamos dos Con lo cual Eso sale a favor suya Pero le vamos a meter Un hacha Le vamos a meter Una flecha Con lo cual Le quitamos dos Aquí no me di cuenta yo Vale Porque voy con la cantidad Justa Si Ah no no Si 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 Vale Efectivamente Nada Recibimos uno de daño Le paramos el otro Le robamos dos El nos roba tres Pero tenemos el favor suficiente Como para metérselo de daño Lo que pasa es que el se cura No Si Se cura el primero Porque Ves que pone prioridad Pues la prioridad es lo que va antes Y yo me he quedado sin usar Pues nada No pasa nada Son cosas que pasan Se supone que iba a usar el favor Pero Por el motivo que sea No se ha usado No recuerdo ahora Bueno a ver El caso es que estamos A un punto de vida Por debajo El nos va a meter actualmente Un flechazo Decidimos Que como solo puede sacar Como mucho Un escudo más Vale Entonces Ahora si Tengo favor Si pongo el de doce Lo mismo la lío Bueno Son dos Uno Tres No el de doce También Pero vamos Voy a asegurar Yo creo que el de doce Le cuelas Pero bueno El se cura la mitad Yo le hago Cinco de daño Bueno se cura cuatro No la mitad Si lo que dije La opción de la mitad Le colamos Tres de daño Más El daño que le hago yo Aseguramos el poder Utilizarlo El totem Ahí se viene Y Le quitamos La vida restante Vale Lo asegurará Ahí Hice bien Va a ser que no Para otro día Porque nosotros Lo vamos a dejar por aquí Vale Un poquito de escarnio Un poquito de bebida Un poquito de estas cosas Y voy preparando Más vídeos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Migo bailar Ay 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 Como se mueve Espectacular Espectacular